¡Muy buenas héroes! Estamos en 1 y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de una nueva serie, nueva sobre todo para el canal Y nos encontramos con Nixaurus y Agapito, cabrón no me pegues porque estamos en Hardcore Subnormal ¡Cállate conto, polla de mierda! Eso digo yo Y bueno, básicamente chicos, antes de nada os voy a pedir una meta de... ¿Qué narices? 3.000 likes, ¿vale? Para más episodios de esta serie Y bueno, básicamente os voy a comentar así rápidamente cómo va a ir la serie y le vamos a ir dando caña mientras vosotros ir si acaso... La gente ha dicho que nos hagamos la casa por aquí, así que vamos a ir... ¿Dónde hacer la casa? Vas a ir pillando algo de madera, yo creo que lo hacemos con madera, ¿no? Aquí no nos la vamos a quemar Hombre, no nos la vamos a quemar por lo... Explícales por qué no nos la vamos a quemar, que no has dicho nada Porque es Hardcore, chicos, Hardcore básicamente quiere decir que no nos vamos a joder, por así decirlo, vamos a jugar un poco más, entre comillas, técnicos Pero... Por así decirlo, con nuestras pendejadas, con nuestras tonterías Y bueno, chicos, quiero comentaros así rápidamente cómo va a ir la serie, cómo se va a subir o cómo se va a distribuir Y básicamente se va a distribuir entre el canal de Agapito, el mío y el de Nick Con eso me refiero a que se subirá primero un episodio en el canal de Agapito que ya está subido, ya tenéis el primer episodio Que me matan Este men, no me digas ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¿Cómo te van a matar, cabrón? ¡Ah! ¡Agapito! Que no, que no, que no, que ya le estás salvando la puta vida, loco Oh my god, Nick, to the rescue To the rescue, sí, habla bien, cabrón, para empezar Habla bien inglés ¿Qué significa? Si morimos, no nacemos Exactamente, chicos, si morimos, si muere uno, se acaba la serie Conclusión, pues no morir ninguno No morir, exacto Así que, básicamente lo que se andaba diciendo, chicos, primero subirá vídeos Agapito, luego subiré vídeo yo y luego subirá vídeo Nick Es decir, después de episodio tendréis mañana el siguiente en el canal de Nick Y así, después del Nick en el de Agapito Exactamente, en el canal de Agapito Es que claro, como te tienes que morir, pues me has interrumpido, pendejo Así que lo tenéis en el canal de Agapito De todos modos, vamos a hacer una lista de reproducción que tendréis por el canal Para que así podáis, digamos, entrar directamente y ver toda la serie De una manera más cómoda Exactamente, full HD Bueno, full HD no, que yo subo los vídeos a 720, hombre Oh my god, ¿no serás tú aquí, Willyrex? Pero, men, me parezco Un poco, sí Que no me parezco, tío, cabrón Vale, vamos a empezar ya, vamos a mover ya el campamento, cabrones Vale, a ver Ya, ahí, eso de hecho yo lo dejaría ahí para que sea el momento, el campamento de recursos ¿Tú crees? No, 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 no Sí, el cofre y eso, ¿no? Tenemos cosas ahí Tú hazme caso, tú hazme caso que yo controlo, men Yo soy pro PvP Oh my god Vale, vale, vale Bueno, no, espérate Para empezar, hay algo que nos hace falta Una cama Ostras, es verdad, ni una oveja hemos encontrado No hemos encontrado una puta oveja, ¿eh? Vamos a buscar un poco rápido, tío Va, 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 va Va, va, sígueme, Agapito Agapito, ven con nosotros Voy ¿Dónde estáis? Voy para allá Cuidado que había brujas en el episodio anterior ¡NIC! ¡A por él! ¿Qué flipas? Agapito ¡Lol! ¡Adiós! ¡Una araña, una araña! ¡Ay, la madre! Tú, Nick, verás que la caga el Nick ¡Oh, se me ha dado el creeper! ¿Sí? ¿Seguro? ¡No! ¡Un esqueleto! Chicos, estamos... ¡Aaah! Dios, esto lo mata Esto lo va a reventar, tío ¡Uy, uy, uy! ¡El secreto de Dagar! ¡Aaah! ¡Seguirme! ¡No se tiran a los ojos, weiss! Yo no me la miré Me miró él ¡Hostia, chaval, que me van a matar! ¡NIC, Nick! Chicos, ayuda, ayuda Que me matan, cabrones ¡Dagar, dagar, 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 cabrón! Pero es que os habéis ido Que estábamos juntos Siempre hacéis lo mismo, tío El otro La madre que me parió ¡Tú, tú, creeper, 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 creeper Venid aquí, venid aquí Ven aquí, Agapito, rápido Ya ¿Dónde estás? ¡Dagar, dónde estás! ¡Un zombie! ¡Joder! No me lo creo Casi morimos, tío Casi morimos ¿Qué te crees? Que tú estás... Yo me he encerrado aquí abajo, eh Si no morís ahora os mato yo por cabrones Agapito, ven aquí, cabrón Rápido Estamos bajo tierra, Nick ¿No nos ves? ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, ocho mil bichos! ¿Tienes que comer? ¡Toma, cabrón! ¡Ay, no estoy cabrón! ¡Casi morimos, tío! O sea No, no me lo puedo creer Esto no va a durar ni un capítulo, tío Es el segundo episodio Y estamos... O sea, y he estado leyendo los comentarios Hemos estado leyendo los comentarios Del canal de Agapito, ¿vale? De su último vídeo Porque, bueno Aparte de ahí, también Habéis decidido, por así decirlo vosotros El nombre de la serie, ¿vale? He visto que mucha gente ha dicho Que lo llamamos Planeta Hardcore Os ha gustado ese nombre Así que lo hemos decidido llamar Planeta Hardcore Y... Básicamente nos habéis dicho Que en el episodio anterior Tardamos como 14 minutos Y no tenemos nada Y es que tenéis razón No tenemos nada No, pero a ver Es que era un vídeo explicativo Conseguimos recursos, tío A ver, eh Joder Conseguimos piedra, chicos Exactamente Oye, y si vivimos aquí ¿Vivimos aquí bajo tierra? Es buen sitio, eh ¿El qué? Vivir aquí en plan bajo tierra, tío Vivir bajo tierra... Hombre, es un poco feo A ver, provisional, sí Provisional, sí Sí, vamos a vivir aquí mientras, tío Vale Vale, estoy sufriendo más fuera, eh Nick está fuera todo esto Me hago de cargar dos creepers Cuatro mil zombies Sí, como muera, chaval Le mato Que vives a un barrio de distancia, cabrón Vamos, Nick Vale, ya se empieza a hacer de día, chicos Eh... Uy, chobol Necesitamos comida Uf, casi miro a Enderman Yo lo mejor es que... Me toco los cojones, eh Necesitamos calabazas o cosas de esas, tío Para no arriesgarnos con los Enderman Porque los Enderman nos matan rápido Aquí hay un creeper, chaval Le voy a intentar que explote Tenemos semillas, chicos Ya podemos empezar a hacer el huerto Yo creo que nos vendría bien en este episodio hacer el huerto Uf Sí, pero... Para empezar nos convendría casi que fuera de noche, eh ¿Cómo? ¿Por? ¿Para qué? ¿Qué dices? Estás loco, tío O sea, que fuera de día Que fuera de día, eso, coño Vale, vale Tenemos que conseguir metal para hacer armaduras Yo de momento, tío Voy a ir a casa Para empezar a... Sí, exacto Necesitamos armaduras ya Porque si no morimos de dos golpes Ayuda Dios, yo estoy bordeando los esqueletos, tío Yo, chicos, estoy en casa, ¿vale? Estoy, por así decirlo, construyendo cosas Esa mierda la que consideramos casa, ¿no? Vale, vale Sí, esta mierda Realmente es una mierda, chicos Que por cierto... Ostras, Nick ¿Cómo está... ¡Oh! ¡Una araña! ¡Sálvame, cabrón! ¿Qué haces? ¿Qué me has ocurrido aquí? ¡Abre! 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 ¡Estoy abriendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡No, que no cerré, no cerré, no cerré! ¡Que voy yo, que voy yo! ¡Que voy yo! ¡Ay, la madre! ¡Hay un esqueleto! ¡Ahí fuera! ¡Y me viene mal! Vamos a esperar a que sea de día De hecho, te lo colocaba en el F3, tío Si es de día No, lo sé Hacemos un huequito, tío En plan Me lo colocó loca, puta vida Aquí, yo creo que esta zona va a ser nuestra casa, tío Y no es mala casa, eh En verdad ¡Que va! ¡Vamos! ¡Mi vida abajo! Como unos maricones, tío ¡Coder! Somos un poco cagones Sí, pero es que es hardcore, tío ¡Es ya, tío! ¡Pero somos unos cagones, coño! ¡Hay que echarle cojones! O sea, hay que echarle cojones ¡Ay, Dagar! ¡Ábreme, por favor! ¡Que me voy a morir! ¡Soy Nick! ¡Tu puta madre, chaval! ¡Ojo conmigo, que soy muy peligroso! Sí, chaval No es mentira Con esa cara eres un peligro para la sociedad Tienes razón ¡Feo! He pillado Vale Voy a pillar carbón Hola, Gapito Vale, ¿qué nivel sois, por cierto? Así a lo tonto, tío Siete ¿Y tú? Siete ¿Y tú, Gapito? ¡Carne! ¡Uh! Carne Ñom Gapito es cinco, tío ¿Qué dices? Yo cinco, sí, yo nivel cinco Estoy negado, tío Oye, todavía no es de día, tío Espérate, espérate un momento Anda, ya se hará ¡Enderman! ¡Eh, mira al Enderman! ¡Eh, mira al Enderman! Una polla Mira al Enderman Como entre aquí la hemos cagado, tío A ver, estos van a ser los episodios Los primeros episodios creo que van a ser los mejores Por la tensión que traen Es que realmente, chicos O sea, no sé si esto está oyendo ruido Pero estoy con la tiembla En plan La pierna La tiembla La tiembla La tiembla Piernando, ¿sabes? También, también, oye Que las tiemblas piernan mucho, tío De toda la vida Es lo que tengo, chavales A ver qué tienes ¡Lol, chicos! ¡Mina, mina tocha, eh! Va, va, va Agapito tiene dos de hierro que le acabo de dar, eh Vale, vamos a empezar así Y más o menos dejamos por ahí el Le acabo de dar El episodio Y, chicos, el siguiente lo tendréis Yo soy un creeper ahí abajo, tío Mañana en el canal de Nick Los primeros episodios Van a ser inútiles Y yo creo que ya a partir del segundo episodio De cada uno Ya empezamos a hacer cosas más productivas, ¿no? Porque No hacemos nada Ah, se mola más, tío Estamos haciendo No, no, a ver, es lento Si es un capítulo por día no pasa nada A ver, me estoy quedando sin comida Ah, no, no, sí que tengo Sí que tengo, mierda Nada, nada Falsa alarma, chicos, tranquilos Mira a ver si es de día Es que también somos tontos, tío Vamos a ver si es de día Quita a Nick, cabrón Ahí ¡Ni! Que ya no estoy pesado Vale, se está haciendo de día, chicos Vamos a salir rápido Y vamos a buscar ovejas Y así ya nos lo quitamos del medio, tío Ok, ok, ok Porque si no Ya se está cedia No, vamos a tener que tragar todas las noches Estoy en la mina En serio Agapito, sal de ahí, cabrón No puedes ir solo Estoy en la super mina Estoy Toma He matado al zombie He matado al zombie ¡Ah! ¡Oh! Es que eres o creeper Es que eres o creeper Es que eres o creeper A mí me persiguen brujas Y un zombie Vamos bien Joder, vamos de puta madre Esto está, chicos Esto se va a descontrolar ¿Dónde coño está la entrada, Agapito? ¿Qué le voy a hacer? Qué mal rollo, tío Me estoy acojonando, eh Porque es que, chicos Si por mí fuera un hardcore Lo jugaría a lo loco Pero subiéndolo en la serie y tal Pues mola jugar a lo loco Pero también Joder Agapito ¡Corre! ¡Eh! Joder, tú Pero cabrones Venid para acá A venirse Agapito Que es 1.10 1.10 No le pegues así Porque no lo matas, tío Es tonto Vale, encontro otra mina, eh, chicos Así a lo tonto Sí, sí, sí Salimos, salimos ¡Cuidado! No mires detrás Lo que hay ¡Ah! Uy, va, chaval Los esqueletos que hay aquí, tío Si es que no se puede No se puede, chicos No podemos jugar en Pacífico En vez de Hardcore, tío No sería más fácil ¿Cómo era? Facebook Mundo Pacífico Planeta Pacífico Planeta Pacífico Vale, voy a pillar comida Mientras agarra Hace el tolai por ahí El tolai Yo estoy buscando ovejas Para dormir retrasado ¿Cuántas vacas? Porque en verdad No tenemos ni una, tío Vamos muy mal en eso, eh Pero mal, mal ¡Hostia, creeper! ¡Hostia, chaval! Es que no hay nada, eh Estoy buscando por el campo Y tampoco hay nada, tío Mira, ovejas, ovejas ¿Eso son ovejas? Sí, encontro ovejas, chicos He encontrado muchas, además Sí, sí, sí Vale, pilla todo lo que puedas ahí Sí, de hecho las voy a matar, tío Hay cuatro Con esto nos da para hacer Una cama y ya Y ya, sí Bueno, pues que el resto Se salgan del server Y así pasa el día Ya está Hay que hacer Chicos, esto es Esto es survival técnico, ¿sabes? Hay que ahorrar Hay que ahorrar Hay un montón de Hay un montón de Grupos de animales, tío Sí, muchísimos Sí, tío Son familias Sí, eh Sí, sí ¡Y las estamos matando! Escúchame, no las mates todas Que luego en un futuro Podemos hacer un Corral Tenemos que hacernos una granja O algo, eh Nos podríamos hacer Incluso granjas automáticas, eh Yo lo veo, tío Estoy Por cierto, estoy bastante lejos de casa, eh No sé de dónde estoy Nosotros estamos Bueno, no muy lejos Vale, yo tengo bastante comida, eh Yo creo que voy a parar ya Vale, pues yo creo que más o menos Tenemos así Hostia, chavales Que estoy encontrando sitios Muy pepino, eh Voy a ir sacando aquí Por así decirlo Las coordenadas, ¿vale? Para que luego Pues podamos venir más fácilmente Y pues básicamente, chicos Creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy Por aquí Y bueno Me gustaría también Preguntar a los suscriptores Así en general ¿Qué de cuánto quieren los episodios De esta serie? Si yo qué sé Si los preferís de 10 minutos Así más cortitos Pero más intensos O los preferís de 20 minutos También intensos O sea, que nos lo digan ellos ¿No? ¿Vosotros qué opináis, chicos? Que lo digan Yo... Sí que lo digan A ver, los suscriptores mandan Así que chicos, ya sabéis Vosotros mandáis Sí que lo digan ellos Y lo he dicho, chicos El siguiente episodio estará en el canal de Nick Luego después estará en el canal de Agapito Luego otra vez en el mío Creo que más o menos lo entendéis Así que dejaré Una lista de reproducción abajo En la descripción Dejaré también los canales De estos dos pendejos Que me han abandonado Porque me habéis abandonado De puta ¿Te has ido tú? Te has ido solo Te has ido solo Me he ido para dormir, cabrones Así que el que va a dormir aquí Voy a ser yo Vosotros me vais a ver Mientras duermo Bueno, no Eso es algo muy creepy, tío No, no, no Mejor no Mejor lo miro yo Que me pongo cachondo Así que en fin, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón el vídeo de hoy Si el like comentario Se agradece muchísimo Y lo dicho, chicos Nos vemos En el próximo vídeo Te haréis los canales De los pendejos En la descripción Cuidado, que hay un creeper Dentro de casa Veréis, chicos Que todavía finalizamos ahora Vamos, que acaba la serie, chicos Un placer Planeta hardcore Vale, no Tú, Agapito No me jodas, eh No me jodas, tío Agapito 1.10 Te recuerda a eso Cuidao Ah Chaval Ah, ala Chaval Me llevo la kill Toma ya SKS Sí, sí, sí No me jodas, no me jodas Tiene que ser